En el destino, ¿cómo anda el amigo Antonio de Puerto? 25 milímetros, punto en parque de Calvín. Gracias a cabaña Tránsito por ser el cuarto de Puerto Rico, 25 de Chile. A ver, atrás de 5 milímetros, dice Nelly y Juan de Ayacucho. Y han robado el dato que el mito se cerra. 42, la familia Monchoza de Tamanguyú, para retiro de Logería. ¿Dónde más hizo? Sergio Monche, en la zona de Cieles, Laverina, 32 milímetros. Hasta las 18, 20 milímetros, y sigue llornando Leandro de Juan Núñez Fernández. Empezó a llover por aquí, dice Germán, desde San Miguel del Monte. Había algunos probados anteriores, ¿eh? A ver, a ver, Fabiano, Marcelo de Santa Irene, en Ligamar, 30 milímetros. Hoy más 20 de ayer, 50 en total. En la zona de Granja, de los finos, 20 milímetros y continuamos. El resto bueno, un entretenido problema, dice la familia Santaño. Y la familia Risa, en el cierre de la calle, dice 18. Me encanta el objetivo de la calle, para todo esto que nos viene muy bien. Algo de Fredgate, 17 milímetros. Díaz de Francia, 7 milímetros, y zinciso, y ecosisteme. Díaz de Francia, 17 milímetros, Líaz de Francia, 17 milímetros. Díaz de Francia, 17 milímetros. Delữa la calle, riccio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video